muy buenas noches a todos aquí estamos de vuelta con ustedes 8 pm martes acá en 12 en línea tv doblemente espectacular en uno de tus programas favoritos ejercitate con angie hoy vamos a hablar de algo muy importante que es la con la combinación que hay entre el cerebro y el ejercicio y lo que podemos ver en beneficios el hacer ejercicio para poder ayudar nuestra mente nuestra memoria y tener un cerebro sano ok entonces hoy vamos a hablar acerca de la conexión que hay entre hacer ejercicio o tener un cuerpo sano porque has estado haciendo ejercicio todo el tiempo y que hace ese ejercicio en tu cerebro ok entonces qué hace lo que hace es que fortaleza esos canales que hay neurológicos ok toda la información que le mandas al cerebro tiene canales las neuronas se van conectando entre sí se van hablando entonces qué hace que hace el ejercicio hace que todos esos canales de información queden mucho más claros también ayuda mucho a que no tengamos problemas de cardiovasculares porque porque está flotando más la sangre y reduce el riesgo de este alzheimer que conocemos tanto que por cierto mi padre pues falleció de esto y bueno falleció esto no tuvo alzheimer por mucho tiempo y otras clases de demencia o problemas mentales también tiene mucho que ver hay muchos estudios que han hecho en diferentes partes y uno de ellos que vamos a hablar hoy es acerca de una señora aquí en canadá pero primero vamos a hablar acerca de cómo favorece el ejercicio diario a los chicos jóvenes ok para poder tener esa evolución cerebral de un niño no entonces el ejercicio aumenta esa cognición y esa función cerebral y ayuda a esa salud mental de esos niños especialmente si ellos tienen problemas de ansiedad o trastornos de sueño también no entonces todo eso ayuda que el niño día a día esté en este movimiento esté en este en esta función de que tu cuerpo vaya creciendo cierto como niño y en el momento que llega toda esa sangre después de estar movimientos de estos movimientos y movimientos que son para los niños que hace un niño que sea que sea importante que sea que tenga por ejemplo la vida los recreos del colegio que pueda salir a patear una pelota todo eso tiene mucha coordinación y eso ayuda mucho porque estás 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 usando tu cerebro día a día y hace que te que que todo crezca no esa coordinación es importante también yo trabajo con chicos especiales y mayores de 21 años pero a todos ellos la coordinación el manejar todo está estos estos movimientos con ellos durante el baile que yo les hago con ejercicio ayuda mucho esas dos combinaciones porque estás haciendo coordinación y estás haciendo el mejoramiento del cuerpo no de la masa muscular entonces todas esas dos combinaciones que son perfectas ok a su vez recuerda que nuestro cerebro siempre estás manejando varios varias partes químicas y estamos hablando de las endocinas aquí también que esto ayuda mucho a la parte de ansiedad de la tristeza sí y además también ayuda mucho a sentirse una persona con mayor fuerza para hacer diferentes cosas en la vida sí entonces te da un poquito más de ánimo y te ayuda mucho a ser fuerte eso por parte de los chicos el ejercicio como les había dicho ayuda mucho ayuda mucho a aquellos chicos sean más creativos y ayuda mucho también a la parte de adaptación social porque sabemos que hay muchos de los de los problemas que tenemos ahora mentales para los chicos es de pronto ese distanciamiento social y esta clase de de ayuda que es el ejercicio ayuda en esa parte social porque porque si tú llegas y tienes al niño en el colegio y lo pones a que practique algún deporte sea lo que sea y no importa si lo hacen bien la idea es de que traten todo miren a ver cuál porque recuerda todo mundo tiene algo especial pueden hacer algo especial lo que pasa que hay que buscarlo si mucha gente tiene es que tiene la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo o ser bueno en muchas cosas ahora es de parte de nosotros como padres ayudar a que esos niños tengan ese espacio de trabajar y mejorar esa parte social y de la manera como nosotros podemos ayudar es poniéndolos a que hagan ejercicio o estén en un programa de de a por fuera del colegio puede ser pero muy bueno sería que lo hicieran dentro del colegio también además que es menos menos costoso y así poder que estos niños puedan socializar y puedan trabajar esa parte de coordinación y que puedan trabajar esa parte de de ejercitar para que todo su cuerpo esté sano y puedan mejorar las cositas que tenemos cada uno porque eso es algo que ha pasado todo el tiempo no antes no sabíamos qué era lo que pasaba con el niño tímido en la clase si ahora ya le podemos dar un nombre porque como la parte científica ha aumentado tanto y ha mejorado tanto y ahora podemos darles nombres sí ahora yo siempre dicho que hay cosas que no se les pueden llamar enfermedad sino condiciones que hay condiciones de chicos donde no 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 tienen esa capacidad de 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 socializar tan fácil como otros chicos uno de ellos es el estar que sea tímido pero la timidez no es algo que no se pueda mejorar porque mucha gente yo era muy tímida pero a su vez me me ayudaba a el tratar no el ir a hablar con la gente y poco a poco esa timidez se puede controlar no a otros niños por ejemplo tienen pronto la parte de agresividad entonces el hacer ejercicio con ellos ayudan a que toda esa clase de esa parte que está quemando los por dentro tengan como como soltarla sin agredir a nadie o a ellos mismos entonces toda esa clase de cosas los ejercicios pueden ayudar muchísimo a esa adaptación social a que los niños sean creativos a que los niños puedan tener una capacidad mental más alta dicen que si tú por ejemplo pones a un niño que tiene un examen y lo pones a hacer ejercicio antes de que salga de la casa ese niño va a tener la capacidad de absorber la información y poder estar mucho más calmado y más concentrado en el momento de su examen entonces todas esas pequeños esas pequeñas informaciones son importantes para los padres para que cuando tengan un problema o un poquito de dificultad con sus hijos puedan ayudarles de esta manera ejercitar ejercitar es lo máximo así que ayuda mucho sabían ustedes que la zona del cerebro se hincha en el momento que estamos haciendo ejercicio pues sí, sí se hincha pero eso nos ayuda mucho para tener una capacidad más grande de memoria y ayudamos mucho a alargar esa capacidad de atención que es lo que habíamos hablado con los niños si tú tienes un niño que no tiene una capacidad de atención larga eso pasa muchísimo yo me acuerdo estar en el colegio y tener amigos que no se podían quedar quietos si a esos niños es importante que los pongas a hacer ejercicios diarios y estamos hablando de una hora diaria ahora sabemos que en estos tiempos estamos hablando mucho de cosas de pantalla de jueguitos y todo eso y los niños están un poco más sedentarios entonces están ti padres en que pongan a sus hijos a trabajar un poco más en la parte física la parte mental y la parte de aprender todo eso se puede hacer mucho mejor cuando tu hijo está internamente y físicamente bien entonces ayudémoslos de esa manera a que ellos puedan estar ejercitando y puedan aprender de esa manera tú sabes que uno aprende muchas cosas cuando puede socializar entonces qué mejor es en vez de estar dándoles una lesión de algo en la pantalla es de ir afuera a patear la pelota un rato contra la valla del patio y después venir y que se ponga a hacer su tarea o se ponga a ver específicamente lo que le estás mostrando te aseguro que ese niño va a poder absorber mejor la información y internamente va a estar mucho más calmado y va a estar mucho más amándose a sí mismo y eso es súper importante porque de ahí a que pase el niño de una edad temprana a una edad media donde es tan difícil tan difícil estar bien con uno mismo uno se siente como que está fuera de su mismo cuerpo entonces va a tener muchas más herramientas para poder pasar esos momentos ok entonces ayudémoslos y hagamos que ellos puedan tener una vida sana por medio de ese deporte o ese ejercicio qué les parece sí bueno qué les parece si hablamos un poco más acerca de qué podemos hacer de que hace ese ejercicio en la edad mediana por ejemplo cuál es la edad mediana cuando estamos en la universidad ahora acá es primordial no solamente que puedas ya tener ese niño esa persona que empezó desde chiquitita a hacer ejercicio y está acostumbrado a hacer ejercicio a que en la parte de la universidad continúe con algo ok si ese niño o esa niña estuvieron en los deportes del colegio posiblemente puedan hacer esa transición a la universidad y es lo que yo desearía que pudieran hacer siempre si esos niños y ese niño o ese niño han hecho ejercicio y han estado en un deporte específico y les ha ido bien muy rico sería que pudieran transferir eso a la universidad muchas de las veces tú sabes que el cambio de estar en por ejemplo en el colegio a pasar a la universidad el monto de trabajo que hay es extremo entonces en ese momento cuando están en la universidad tienden los chicos a dejar de hacer ejercicio y lo peor de todo es que no solamente dejan de hacer ejercicio sino que pasan a empezar a comer muy mal entonces acá es donde nosotros como padres podríamos ayudarles a ellos a darles esos pequeños pequeñas como se le puede decir tareas en la casa donde ellas puedan aprender a hacer arroz donde ellos puedan aprender a hacer por ejemplo una carnita saltadita o sea cositas muy sencillas que ellos puedan llevarse toda esa información y todo ese todo lo que aprendió con nosotros a cuando vayan a la universidad y puedan ellos hacerse su propia comida ahora la mayoría de las veces aquí pasa que se mandan a la universidad están allá viviendo en la universidad y obviamente está o pagar un poco en honor de plata para que ellos puedan comer más o menos decente o lo que les decía yo es enseñarles un poco de qué hacer y cómo comer recuerda si tú y tu familia no tienen unos hábitos alimenticios apropiados durante el crecimiento de los niños esos niños no van a aprender y no van a saber la importancia de seguir con esos hábitos alimenticios si esos hábitos alimenticios no están ahí entonces vas a tener el problema de que empiezan a subir de peso y fuera de eso no están recibiendo las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente eso que significa los chicos están por fuera de la casa un cambio drástico mucho trabajo en la universidad no saben cómo comer y tienen que estar hasta muchas horas de la noche estudiando y no duermen bien así que imagínate todo ese cambio hace que los chicos no estén físicamente bien puede ser que pasen bien las materias y todo el cuento pero al final de esa carrera van a estar obesos o van a estar fuera de forma sí o van a estar enfermos o van a tener empezar unos hábitos que no van a ser buenos para la tercera parte de nuestra vida que viene siendo de 30 a 50 años esa etapa es donde nosotros podemos poner mucho mucho peso por el sedentarismo que tenemos el no movernos tanto entonces si podemos empezar desde ahora si tienes niños pequeños desde casa empiézalos a moldear en la primera etapa para que aprendan y en la segunda etapa la segunda etapa es para ayudarles a encontrarse a sí mismos y el ejercicio es algo súper importante para poder mantener esa parte social con gente que está haciendo ejercicio también entonces los chicos en esa etapa del colegio van a poder estar con gente que hace lo mismo que se cuida que hace ejercicio que hace deporte etcétera etcétera así que toma en cuenta eso porque esa tercera etapa es donde todo empieza a crearse como una personita sola si antes es familia primera y segunda etapa la tercera son ellos solos entonces ellos solos no pueden manejar esa etapa y crear esos hábitos alimenticios y crear esos hábitos de ejercicio pues la cuarta etapa no va a ser muy llamativa y acuérdate ya para la cuarta etapa empezamos a ser padres bienvenidos a stream beauty center donde nuestro compromiso eres tú nuestro valor la calidad nuestro reto los resultados y nuestra recompensa tu satisfacción gracias por ver el video Ya empezamos a ser padres en esa etapa y vamos a empezar a enseñarles la primera etapa a nuestros hijos. Entonces tú te imaginas qué va a ser, ¿no? La etapa que ya esa misma persona creó en su tercera etapa. Entonces, muy importante, por favor, empiecen desde chiquitos. Empiecen a que... Y si tú eres uno de esos niños que no te dieron esa parte, esos hábitos alimenticios, esos hábitos de ejercitar anteriormente, estás a tiempo, empieza ahora, sea la que sea tu etapa. Si estás en la tercera etapa, dale, no hay ningún problema. La gente empieza cuando tienen que empezar. Es cuando tú decides empezar. Así que no importa cuál etapa es, es súper importante porque acuérdate, la cuarta etapa es la etapa donde empezamos con los problemas ya de memoria, donde está el Alzheimer, está el decrecimiento de la masa muscular, el movimiento, el poder, la parte verbal, toda esa clase de cosas. Y todo eso conlleva a que el cerebro no ha estado trabajando todas las etapas apropiadamente. Y obviamente en este momento no te está ayudando para nada, ¿no? Entonces, hablemos un poco acerca de... Hay una señora, una doctora, ella es de... Se llama Teresa Liu Ambrose, ¿sí? Ella es de la Universidad de British Columbia, ¿ok? En Vancouver. Ella investigó formas diferentes para mantener la demencia o para detener la demencia. Mira, estamos hablando ya de la cuarta etapa. En esta, ella tomó 86 mujeres, ¿ok? De esas 86 mujeres, ella separó... Los separó a tres grupos, ¿ok? Al primer grupo lo que hizo ella fue decirles, empiecen ustedes a hacer pesas, ¿sí? Y estas, estas señoras, se me había olvidado decirles, están entre 60 y 80 años, ¿ok? Entonces, son 86 mujeres entre 60 y 80 años que ya tienen problemas de demencia, ¿ok? Entonces, estos tres grupos, el primero las puso a hacer pesas dos veces a la semana nomás por una hora, ¿sí? Al segundo grupo las puso a que fueran a hacer caminatas rápidas. ¿Qué quiere decir una caminata rápida? Es que fueran caminando súper rápido que el hablar era dificultoso para ellas. Entonces, se les llama una caminata vigorosa, ¿ok? Por una hora, dos veces a la semana también. Y al tercer grupo, lo único que les dijo fue, vamos a hacer estiramientos por una hora, dos veces a la semana. Solamente estiramientos, ¿ok? Entonces, el primero, estamos hablando de pesas, ¿ok? El segundo programa de las mujeres que estaban en este otro grupo fueron mujeres que estaban caminando vigorosamente. Y el tercer grupo era un grupo de mujeres que simplemente hacían estiramientos dos veces a la semana por una hora cada vez, ¿ok? Bueno, entonces, después de seis meses, ¿ok? Esta doctora se dio cuenta que el primero y el segundo grupo afectó positivamente la memoria espacial, que es la habilidad para recordar lo que nos rodea y ubicarnos en el lugar donde estamos, ¿ok? Y ellas pudieron estar, estaban, mejoraron mucho esa memoria espacial. Entonces, imagínate, estamos hablando del primero y segundo grupo. Eso significa algo vigoroso. Hacer que ese cuerpo, ese corazón, pampee la sangre más fuerte y que esa sangre te ayude a que esa parte neuronal, esas conexiones, sean mucho más claras. Es que, haz de cuenta que es que esos caminos son como medio oscuros o son con una neblina para ellos en este momento cuando tienen el problema del Alzheimer, ¿ok? O de demencia. Entonces, de ahí, entonces, en el momento que estás pampeando sangre, entonces, el cuerpo hace que todas esas conexiones, todos esos caminos se aclaren y puedan pasar la información mucho mejor. Entonces, tú te imaginas, esos dos estuvieron en la parte de memoria espacial, estuvieron súper bien, les ayudó mucho, mejoró. Ahora, en las mujeres que estaban haciendo las pesas, ella encontró mejorías significativas en la función ejecutiva. ¿Qué es una función ejecutiva? Estamos hablando de la parte de memoria ejecutiva, ¿ok? donde abarcan los procesos de pensamientos complejos, como por ejemplo, el razonamiento, la planificación. Estamos hablando de la resolución de problemas. Estamos hablando de hacer ese multitasking, o sea, trabajar varias, varias cosas al mismo tiempo. Ahí mejoró mucho, ¿sí? En estas pruebas. Por ejemplo, hay unas pruebas que son las pruebas de memorias asociativas, la cual se usa para relacionar el nombre de una persona con su rostro, ¿sí? Entonces, de más que le mostraron fotos de alguien, esa persona dijo el nombre de esa persona correctamente. Toda esa clase de cosas, ¿sí? Así que hubo significativamente en las mujeres que hicieron pesas, esa clase de información de memoria ejecutiva fue buenísima, ¿sí? Las que caminaban mejoraron su habilidad verbal, ¿sí? Entonces, hay que ver toda esa clase de cosas. La habilidad para recordar la palabra que se nos queda en la puntita de la lengua. Toda esa clase de parte verbal fueron lo que vieron en las mujeres que estuvieron caminando dos veces a la semana por una hora cada vez. Entonces, mira qué importante saberlo, que se han hecho todos estos estudios, y no es solamente ella, sino muchos otros estudios, donde vas viendo que aunque ya estés en esa época donde tu cerebro no está funcionando apropiadamente, que tienes una enfermedad o tienes un problema mental, se puede mejorar, siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer algo para mejorar, ¿sí? Entonces, la importancia de hacer ejercicio, chicos, ¿ok? La importancia de poder darle, no solamente a nuestros niños en la primera etapa, pero la importancia de que esos niños en esa primera etapa puedan hacerlo en la segunda y después la tercera la tengan así sin problema y que para la cuarta puedan tener toda esa información y poder dársela a sus hijos y que haya ese efecto circulativo de información positiva en nuestras vidas. Recuerda que los humanos estamos hechos para ejercitar. Esa es la función más grande que tenemos. El comer para tener nuestra energía para poder ejercitar. Eso es todo. Para eso estamos hechos. Entonces, el poder nosotros ayudar, no solamente a esos chicos pequeños, a que puedan tener la parte social, el que estén más contentos, ¿sí? El que llegue a esa segunda etapa y no estemos sufriendo. O sea, yo creo que todo el mundo pasó por la etapa de esa inmadurez donde no sabíamos, queríamos ser cualquier otra persona, no nosotros, ¿no? Donde, y yo creo que si de pronto refuerzas la primera etapa con ayudarlos a que entiendan de que esto, que está bien, que nos caigamos, que está bien equivocarnos, que está bien, que no lo hagamos bien las cosas, que se puede mejorar siempre, que se puede practicar y practicar y practicar y llegar a cierto punto donde podamos estar bien, ¿no? Entonces, toda esta clase de cosas es importante tenerlas en cuenta como padres, como de pronto si sos un niño en este momento, entenderlo y saber que, bueno, va a haber momentos altos y bajos, todo el mundo los tiene, pero que está bien, porque la vida sigue y podemos mejorar. Lo mismo los chicos en este momento que me están escuchando que están en la universidad. Ahora, sí, es importante aprender, es importante tener buenas notas, pero también es importante que internamente estemos saludables, porque si tú no empiezas por dentro, entonces después no vas a poder, ¿sí? El cuerpo no, yo siempre digo que el cuerpo siempre te pasa la factura después. Puede ser de que tú en esta época uno diga, ah, nada me pasa, me puedo quedar hasta las 3, 4 de la mañana y levantarme a las 5 para después ir al colegio, otra vez a la universidad. Toda esa clase de cosas uno lo hizo, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedes tú ayudar a que todo lo que hagamos en la vida no tenga consecuencia al final, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no puedes ir a parrandear, que no puedes ir de pronto a tomarte tus traguitos de vez en cuando. Claro que sí. O sea, todo el mundo ha pasado por eso, todo el mundo tiene derecho, pero la idea es de que lo hagas feliz y que tu cuerpo esté en esa armonía, ¿no? Te das cuenta si tu cuerpo está no está. Primero empiezas a ver que tienes todo el cutis, que no te está saliendo bien, que tienes, no sé, que estás oscura o estás con manchas. Toda esa clase de cosas del cuerpo te está mostrando algo. Entonces, tenlo pendiente, ¿listo? Ahora, en el grupo, ya después de que pasamos con esta científica de acá canadiense, el último grupo, que fue el grupo que solamente estiró, en este grupo no hubo mayor efecto en memoria o en función ejecutiva para nada. Así que, de pronto, la pequeña moderación de ejercicio de estiramiento te puede ayudar mucho con la parte masa muscular, de tonificación, ¿sí? De pronto suelta un poco más de endorfinas, pero no te ayuda en la parte del cerebro. Así que, tendríamos que pensar, de pronto, hacer un poco de ejercicio más arduo para poder que esas conexiones cerebrales te ayuden, ¿sí? Por ejemplo, yo con los chicos especiales, nosotros trabajamos, ellos sudan, ¿sí? Entonces, la idea siempre es coordinar esa parte de ejercicio, música. Para mí, la música latina es alegre, entonces yo uso la música latina todo el tiempo con ellos y a ellos les encanta, no saben español y así todos la cantan, es impresionante. Entonces, pero me encanta, porque siempre terminan tan contentos y terminan sudando, terminan todos cajetos, colorados, divinos. ¿Por qué? Porque entonces estoy combinando ese ejercicio arduo con música, el baile, y a su vez, estamos haciendo cosas para coordinar. Utilizamos mucho las manos, coordinamos, tratamos de que todo, o sea, que esté no solamente trabajando su cuerpo, pero su mente para poder seguir los pasos que yo hago. Entonces, es una combinación muy bonita. Y toda esa clase de cosas se pueden hacer, por ejemplo, para los chicos pequeños. En su colegio seguro que tienen algo, bailes y de pronto, como les decía yo a ustedes, carreras, yo sé que ellos empiezan, cuando están en cuarto de primaria, empiezan a, pueden empezar a hacer ejercicio, ya a practicar para el colegio, para hacer cositas, a veces en quinto grado, pero puedes empezar, ¿sí? Y esa conexión no solamente va en conexión física, sino también social, con los chicos que están haciendo el ejercicio con ellos, ¿sí? Entonces, es súper bonito porque se arman buenas amistades. Yo te digo, yo toda mi vida jugué baloncesto, toda mi vida, desde mis 10 años. Y los mejores amigos que yo tengo son los compañeros que estuvieron conmigo jugando baloncesto por más de 10, 15 años. Y todavía lo sigo haciendo y todavía tengo amigos que lo siguen haciendo ahora en sus 40, en sus 50 años. Así que nunca hay que parar, ¿sí? Siempre hay que seguir y hacer lo que a ti te gusta. Por ejemplo, yo toda la vida, o sea, adoro el baloncesto y eso es lo que me encantó hacer. Y encontré no solamente mantenerme en forma, ¿sí? Ese ejercicio para mí toma mucha mentalidad también. Y fuera de eso, conocí mis mejores amigos y socialicé con ellos toda mi vida. Así que es de la manera más linda que puedas encontrar buenos amigos. Porque siempre estás metido en algo ocupado, haciendo algo bueno, en vez de no estar desocupado y pensar en hacer algo malo, ¿cierto? Entonces, una buena combinación. En todo caso, había otro científico que habló sobre los entrenamientos y cómo ayudan a liberar una molécula que se llama factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿ok? Fuera de eso, hay una hormona producida por el hígado que afecta la comunicación entre las células cerebrales, ¿ok? Y promueve el crecimiento de nuevas neuronas y vasos sanguíneos. Entonces, ahí estamos hablando la sangre, cómo estamos campeando con el corazón, la parte de hormonas, la parte de, hay una, también se hace una segregación de una proteína específica cuando se hace ejercicio. Entonces, toda esa clase de cosas son súper chéveres. O sea, saber que no solamente está la parte de sí, vamos a sentirnos bien, vamos a movernos, vamos a vernos bien por fuera, pero todo lo que podemos hacer por dentro y cómo nuestro cuerpo demuestra, ¿no? Porque tú puedes ver a una persona de 40 años que no ha hecho nada de ejercicio en su vida y una persona de 40 años que ha hecho ejercicio toda su vida y puedes darte cuenta, ¿sí? Te puedes dar cuenta con solo mirarlos. Entonces, hasta acá terminamos nuestro programa, ¿sí? Así que los espero el próximo martes, 8 p.m., aquí en 12 en Línea TV, doblemente espectacular. Ahora que estamos desde casa, cuídense, por favor. Mucho nivel de ejercicio, ¿ok? Para que no nos enloquezcamos en la casita. Y recuerda que todo lo que hacemos es un balanceo, ¿no? Vamos a tratar de que nuestro cuerpo sea armonioso todo este tiempo que estamos aquí en la casa. Los quiero mucho. Un besito y nos vemos pronto. 12 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. 12 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital. ¡Gracias! 12 en Línea TV. ¡Gracias! ¡Gracias!